Hola mis pequeños debilitos, aquí estamos en Fallout, mucho me lo habéis pedido, me lo estáis pidiendo de seguido en el canal si os estáis enganchando a la serie y es algo que a mi me gusta porque en realidad me gusta el juego me gusta en si el juego, me encanta, así que si os habéis perdido el capítulo anterior os digo que vayáis a verlo antes porque nos hemos quedado aquí y así ya sabréis lo que tenemos que hacer más o menos os explico por encima, nos tenemos que ir con la señora esta que está fumada todo el día estamos con el traje, una armadura super grandísima, que la verdad me da un poco de miedo y tenemos que salir a la ciudad, a ver que pasa por aquí y a ver que nos encontramos hija estaba esperando a que salieras, por favor tenemos que hacer cola para salir no olvidaré, tranquilo, venga eh mi perrito venga cubro eh perrito como le habíamos llamado, draco no? es que no me gusta llamarle perro que es esto? munición vestibulante trozo de cuero gafas cuero y esto lo dejamos nosotros vamos cogiendo cosillas del suelo chapas munición verso izquierdo ropa interior venga vamos a cogerle todo perducho estibulante puño americano verso izquierdo y el arnés vamos cogiendo las cosillas porque ya sabéis que después podemos venderlas y esas cosas chapa cartucho puño americano pie de izquierda ropa interior lo que nos valga después lo vamos a vender por ahí o sea que tampoco nada del otro mundo yo hola perrito munición corte monotov puño americano ya lo tenemos brazo sacador puño de cartera uy por favor vente conmigo draco ¿qué ha pasado ahí? ¿y tu arma? eh menuda bugueada ¿dónde está tu arma tío? ¿qué te ha pasado? vas con un arma invisible la pistola mía ¿eh? ¿quieres probarla? ¿quieres probarla? ¿quieres? madre mía qué arma más pulera ¿cómo que no tiene? qué bugs más raros hay en este juego fíralo ahí lo va apuntando sin nada eh eh ¿qué cantas? ¿qué cantas con tu pistola invisible? eh 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 ¿llegamos ya? hemos llegado hemos llegado hemos llegado hemos llegado hemos llegado hemos llegado no, no si anciana inválida no es pero fumada va todo el día vamos venga es que doy un paso y mira un paso mío son cinco de él que hayas decidido que hayas decidido venir debería haber hecho caso a mamá Murphy desde el principio nos ha encontrado un buen sitio creo que podríamos instalarnos aquí y convertirlo en nuestro hogar ¿qué te parece? a ver si vivía aquí ¿sí? yo vivía aquí antes de la guerra ¿a qué te refieres? ¿antes de qué guerra? tú ¿hace doscientos años? yo vivía aquí hace más de doscientos años me congelaron o algo así todo este tiempo me he despertado hace muy poco joder igual que los viejos necrófagos dices que te congelaron ¿se salvó alguien más aparte de ti? mi hijo y tú tu arma jajajajaja ¿que no le dices nada? y espero que no te importe pero quiero pedirte otro favor ¿qué? la única posibilidad de reconstruir los Minutemen es mostrar a la gente que puede contar con nosotros cuando nos necesite el problema es que estoy atado de pies y manos con esto ¿podrías ir a ayudar al asentamiento? sí, claro me encantaría ayudar fantástico a los Minutemen les vendría bien más gente con tú por cierto si tienes ganas de ayudar aquí habla con Sterges seguro que estará encantado de recibir toda la ayuda posible que bien perrito ¿dónde vamos? ¿qué? ¿dónde estás? ¿qué quieres? vamos, vamos si esta es mi casa desgraciado ¿qué? ¿queréis que cogiera una bomba? no no zip vale pues más cositas cartuchos dinero munición reloj y tubo de pistola vale gracias perrito ah esta era mi casa ¿qué tal? dos amigos podría decirse que sí he hecho nuevos amigos últimamente son más necesarios que nunca sé que no soy un señor agallas pero si es necesario sería un honor recorrerla como juez a su lado 20 claro ¿tú también? no te preocupes perrito tu ama está en buenas manos no 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 yo no quiero enviar a mi perro a ningún lado no ¿por qué? no 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 vente aquí Draco maldito robot ¿qué pasa? vale adiós núcleo lo segundo nos vamos a equipar el arma a ver que nos ponemos este y ya está tan pichi venga y ahora nos vamos corriendo a la ciudad porque la verdad es que tengo más ganas de encontrar al perro que otra cosa venga descansa hija descansa estás reventada eh venga que tú puedes bueno aunque en realidad podemos hacer esto mapa y nos vamos a concord directamente vale ya estamos aquí y vamos a seguir buscando por la ciudad estás reventada ya alma adiós chan 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 no venga ya fuera corriendo vámonos mala reventada recupera hija recupera recupera hola ¿alguien aquí? si un bicho parece parece ¿había mosquitos estos? zapas munición valla tubo de pistola agarrado capitán el barco pierna derecha izquierda lo hemos dejado en pelotas y aquí cogemos todo voy a echarme una siestecita vamos a dormir seis horas y ya es de día perfecto quiero a mi perro no te quiero a ti ¿qué hay aquí? a ver aquí no hay nada venga corriendo voy a ver que nos encontramos voy a seguir recto la verdad la verdad es que necesitamos ponernos ropa decente ay dios mío que pintas tiene esta mujer por favor pero que te ha pasado chiquilla ropa interior no me gusta no me gusta la pinta que llevas vamos a poner una arnés ole ole que sexy ella ole que sexy ole mi alma ole con las tetas al aire si señor carga y corre a ver lol pero me ha asustado espera un momento espera un momento que este arma no me acaba de de gustar arma pistola automática venga prefiero así una pistola ¿qué es esto? ¿un cerdo? ah ay dios estación hemos llegado a la estación eh tranquilito te relajas mira pero pero ¿por qué le doy ahí? será la costumbre o algo no sé a ver vamos a por este eh pero ¿dónde me he metido? dios mío que me infectan que me infectan leñe 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 chuta rápido munición munición chapa cucharón ¿qué más tenéis? ¿deres cucharas? ¿en serio? ¿pero qué pretendéis comer con esto? ¿un cuchillo? bueno cada uno tiene una cosa chapa munición chapa bala ficha por aquí ¿qué hay? me da miedo voy a decir recto o no debería igual no debería ¿verdad? no sé ¿qué hago? robot di algo tío ¿dónde vamos por aquí? está el puente destrozado no hay salida ni no ay la madre mi pregunta es ¿por qué no se mueren si se estoy disparando? ¿pero por qué siempre vienes con ese genio por favor? ¿qué hay aquí? ¿qué es esto? ¡eh! ¿te lo has cargado tú? está peisonajero uy, uy, uy bolsa de cemento simulante y agua purificada vale ¿cómo ¿cómo quitamos las cosas? hombre, ya me imagino está todo lleno de mierda ¿qué hay aquí? los motivos de la carga va, esto creo que no nos hace falta a ver manifiestos de la carga seleccione al varón piezas para perforar el subsuelo no sé no sé no sé ¿y qué hacemos aquí? hola ¿necesita algo, señora? eh, no en realidad ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿otro camino? ah, hemos venido por aquí eh, sí, ¿no? hemos venido por aquí o no 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 hemos venido por aquí pero nos vamos a ir por aquí vámonos aunque bueno, como ya hemos llegado a la estación creo que voy a hacer esto y esto vamos a guardar aquí diablitos y si queréis que continúe la siguiente el siguiente equipo vamos a dejarlo aquí diablitos y si queréis que continúe con la siguiente parte pues tenéis que acompañarlo con un pequeño like y ya sabéis que si os ha gustado lo compartáis con vuestros amigos y si no os ha gustado compartidlo con vuestros enemigos chao chao unicorn zombie apocalypse